Antes que el dengue, que es transmitido por un mosquito, es muy importante dónde se está criando este mosquito. Entonces, por eso el dengue se asocia a sitios urbanos, especialmente en zonas marginadas de las ciudades, donde además tenemos carencias de importancia en el suministro de agua, por eso la gente necesita recolectar agua, pero también hay carencia en los servicios de sanitización y recolección de basura, y por eso hay cacharros y se juntan los pequeños baldecitos de agua donde también se acumulan criaderos, y por eso es una enfermedad que tiene un importante determinantes sociales y de una inequidad también muy relevante. Y otra parte importante es que también el dengue, como lo comentó el doctor López-Gatell, pues tiene una situación, la gran mayoría de los casos de dengue tienen resoluciones espontáneas, pero sí hay una proporción importante que puede tener una alta gravedad y por eso la comunicación de riesgo también es muy importante. Y justo en este momento, donde coinciden dos eventos, en donde también una de las presentaciones es fiebre, es importante reforzar la atención en el primer nivel de atención para que los médicos, médicas del primer nivel de atención tengan claro que cualquier paciente que tenga fiebre en zonas endémicas, claro que puede ser un paciente con COVID, pero también puede ser un paciente con dengue. Entonces, hay que a veces hacer y tenemos que hacer un ejercicio clínico importante, pero no solamente los médicos.